Los dragones de Komodo son los lagartos vivos más grandes del mundo, se identifican por su tamaño masivo, cabezas planas, patas arqueadas y colas largas y gruesas, el nombre proviene de rumores de que una criatura similar a un dragón vivía en la isla indonesia de Komodo, ningún científico occidental había visto un dragón de Komodo hasta 1912, la gente local los llama ora o cocodrilo terrestre. Su nombre científico es el Varanus komodoensis, su dieta es carnívoro, su esperanza de vida es de hasta 30 años, su tamaño puede llegar a 3 metros de largo y su peso puede ser de 135 kilogramos y su hábitat es principalmente en el archipiélago de indonesia alrededor de las islas rinka y komodo, el lagarto crece hasta 3 metros de longitud total y alcanza un peso de aproximadamente 135 kilogramos, pueden correr rápidamente y ocasionalmente atacar y matar seres humanos, la carroña es su principal dieta aunque comúnmente esperan a lo largo de los senderos para emboscar a los cerdos, los ciervos y el ganado, raramente necesitan capturar presas vivas directamente ya que su picadura venenosa libera toxinas que inhiben la coagulación de la sangre, se cree que sus víctimas entran en estado de shock por la rápida pérdida de sangre, algunos herpectólogos señalan que el trauma físico de la mordedura y la introducción de bacterias desde la boca del dragón de komodo hasta la herida también juegan un papel en la ralentización y la muerte de las presas, con su fantástico sentido de olfato el komodo encontrará al animal muerto y terminará su comida, los dragones de komodo a menudo encuentran a sus presas en el proceso de morir o poco después de la muerte. Los komodos tienen una variedad de colores que incluyen azul, naranja, verde y gris, su piel es rugosa y duradera, reforzada con placas óseas llamadas osteodermos, tienen largas garras y una cola grande y musculosa, los komodos tienen buena visión pueden ver objetos a una distancia de hasta 300 metros, también son rápidos pueden correr brevemente hasta 20 kilómetros por hora pero prefieren cazar sigilosamente esperando horas hasta que las presas se crucen en su camino, sin embargo su sentido de olfato es su principal detector de alimentos, los dragones de komodo como las serpientes usan sus lenguas bífidas para tomar muestras del aire y luego tocan la lengua con el paladar donde órganos especiales analizan las moléculas en el aire, si la punta de la lengua izquierda tiene un olor más concentrado el dragón sabe que su presa se acerca desde la izquierda. Los dragones de komodo viven en bosques tropicales de sabana pero se extienden ampliamente sobre las sillas desde la playa hasta la cima de la cresta, ellos son generalmente solitarios fuera de la temporada de apareamiento, los machos mantienen y defienden un territorio y patrullan hasta 2 kilómetros por día, los dragones de komodo se aparean entre mayo y agosto y las hembras ponen alrededor de 30 huevos cada una en septiembre, las madres dragón de komodo también construirán nidos de nuevo para confundir a los depredadores y mantener sus huevos a salvo, excavan una madriguera de hasta 9 metros y ponen los huevos que eclusionan en abril o mayo, este grupo de huevos se llama nidada, las hembras de los dragones de komodo pueden tener partos vírgenes, esto significa que no necesitan un macho para fertilizar un huevo para que nazca, crear descendencia sin la ayuda al género opuesto se llama reproducción asexual, los dragones de komodo pueden reproducirse a través de la reproducción sexual y asexual. Las crías pesan menos de 100 gramos y un promedio de 40 centímetros de longitud, sus primeros años son precarios, viven en árboles durante varios meses y a menudo son víctimas de depredadores incluidos dragones adultos de komodo que comen miembros más pequeños de su propia especie y a veces incluso otros adultos, a los 5 años pesan alrededor de 25 kilogramos y tienen un promedio de 2 metros de guerra, en este momento comienzan a cazar presas más grandes continúan creciendo lentamente a lo largo de sus vidas. Las oportunidades de cortejo surgen cuando los grupos se reúnen alrededor de la carroña para alimentarse y el apareamiento ocurre entre mayo y agosto, los machos dominantes compiten por las hembras en el combate ritual usando sus colas como apoyo luchan en posturas erguidas agarrándose con las patas delanteras mientras intentan tirar al oponente el suelo, los dragones de komodo escapan del calor del día y buscan refugio por la noche en madrigueras que apenas son lo suficientemente grandes para ellos, según la lista roja de especies amenazadas de la unión internacional para la conservación de la naturaleza el dragón de komodo no está en peligro de extinción pero se considera vulnerable, se estima que el número de komodos en la naturaleza es de 6.000, esta población se divide entre las islas con 1.700 en komodo, 1.300 en rinca, 100 en guilimotan y alrededor de 2.000 en flores están protegidos dentro del parque nacional de komodo, los dragones de komodo nacieron por primera vez fuera de indonesia en 1992 en el zoológico smitsionan, según una hoja informativa del zoológico, el zoológico informa que cuatro nidaras han eclosionado y 55 crías viven ahora en más de 30 zoológicos en todo el mundo. y y y y y y unos